La tierra es del viento No, no, entonces lo cambiamos los micros Entonces sí que se oye mejor Bueno, sube de cables Ah sí, súbeme un poco A ver, habla, habla Sí, 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 sí Para que te subes tanto el micro Que me pareces lo que yo, tío No, pasa nada tú Que como si fuera tu proyecto Es como si yo fuera una estrella, ¿no? Sí, yo te voy a dejar Ya pararás, ¿eh? No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Qué suerte Tienes novias Qué suerte aiщica No, 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 no No, 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 no ¡Joder! Bueno Bueno, Luis de Brián, el fraccionato a la abonés. Esta es la primera parte, ¿lo voy a? Esto se llama y lo recibo en patín, que habla de la muerte de Michi Panero. Todos dicen que estamos locos, y yo esforzándome por ser el más loco entre los locos. Con mi cuerpo enjuto de hombre desgastado, con mi piel acartonada de grubos y latigazos. Sí, cariño, prometo no avergonzarte esta vez. He sido reído y humillado tantas veces, unas a propósito, se gana tanto dinero siendo payaso, de radio y televisión. Otras, porque lo de ruido de los palacios es fácil encontrar la belleza. Y sí, por eso, que los termino recibiendo en patín. La canción como en tantas otras cosas no mentía. Su culebrezco, la lala, era un descanso para premuras insoportables. Un camino. Todos preguntan por Leopoldo, y yo siempre pienso que él morirá antes. Y algún mono de feria, ebrio del champaña malo, que fermentan las cavernas. Se acercarán las cavernas. Se acercarán a Estuba, aún sin hacer. Sábanas limpias, quemadas al sol de la lejía, para el caballero que se presenta, de noche sin avisar, para depositar sobre ella hojas de dominera. Mejor el que yo, ¿qué te voy a contar? Eso ya lo escriben las viudas en las paredes de los baños, justo antes de subirse las medias. Yo sospecho algo, buen detective, en un cuerpo ridículo, atusándome los caracoles secos de mi cabello. O las ya tan aburridos, son todos tan aburridos. Y es que son todos tan aburridos, son todos tan aburridos, que te voy a contar que no sepas ya. Busco la leyenda, lo discreto de mi medalla de bronce. Yo que nunca fui capaz de correr más allá, de un caburete en asiento y un ducados a medio fumar. Y juego con mi peñe arrugado, comentado al fin, su metamorfosis en mala picha. Paz, pásalo, mejor enviando él, de un cabello de bronce. Y el señor que nos gustó el amor y su mamá de bronce. A esos que vienen de visitar. Y lo recibo en patín, 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 pajero. Tengo la foto de mi madre y con ella improviso una pequeña estampa infestuosa y previsible Estoy siendo un coñazo, pero hay público ansioso y eso es ya casi lo único que me entretiene ¿Fotos? Fotos no, por favor, bueno, fotos sí, ¿por qué no? Me pliego en la disentería de los días, harto del tabaco y del whisky, estéril como un asno posmoderno Satisfecho al fin de mis rémoras y complejos, lector de todas las memorias apócrifas Que los que me visitaron en estos últimos días Escribirán sobre mí Escribirán sobre mí Escribirán sobre mí Escribirán sobre mí Y lo recibo en batín Y con un llanto Lo recibo en batín Y 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 lo recibo en batín El calor de casuco... Gracias.